¡Aleluya! 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 Santo es el Señor Vamos a dar inicio mis amados con Con el primer coro Un himno coreado pero Forma coro mis amados Los músicos, aleluya, lo vamos a poner bien de acuerdo Aleluya Es un himno de orinario pues es un coro Gloria a Dios El número 8 Vamos a darle al número 8 en esta noche Sembraré la cimiente preciosa Del glorioso evangelio de amor Sembraré y sembraré mientras viva Dejaré el resultado al Señor Sembraré y sembraré, sembraré Mientras viva cimiente de amor Sembraré, sembraré al hallar Sembraré y sembraré y sembraré Mientras viva cimiente de amor Sembraré, sembraré al hallarme en la casa de Dios Sembraré y sembraré Sembraré y sembraré Sembraré y sembraré Sembraré, sembraré Mientras viva Dejaré el resultado al Señor Sembraré y sembraré y sembraré al hallarme en la casa de Dios Sembraré y sembraré Mientras viva cimiente de amor Sembraré, sembraré al hallarme en la casa de Dios Sembraré y sembraré y sembraré Sembraré y sembraré Mientras viva cimiente de amor Sembraré al hallarme en la casa de Dios Sembraré y sembraré y sembraré Mientras viva cimiente de amor Sembraré, sembraré y sembraré Sembraré y sembraré Sembraré y sembraré Sembraré y sembraré Sembraré en corazón y de mar La bendita palabra de Dios Sembraré y sembraré mientras viva Dicaré el resultado al Señor Sembraré y sembraré y sembraré Mientras viva cimiente de amor Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios Sembraré y sembraré y sembraré Sembraré mientras viva cimiente de amor Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios Sembraré y sembraré y sembraré Sembraré la viva cimiente de amor Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios Sembraré Sembraré y sembraré y sembraré Segaré y sembraré y sembraré Cimiente preciosa y glorioso evangelio de amor Segaré y sembraré mientras viva Dicaré el resultado al Señor Sembraré y sembraré Mientras viva cimiente Segaré, segaré Al hallarme en la casa de Dios Sembraré y sembraré y sembraré Sembraré, sembraré Segaré, segaré Al hallarme en la casa de Dios Santo es el amado que el día de hoy Aleluya Y a su nombre A su nombre